Buenos días por la mañana y supongo que se nota con nuestras caras de sueño. Bueno, nos encontramos en Rizan y supongo que los que habéis visto el vídeo anterior que es el primer blog lo sabréis y aquí qué se hace aquí en este pueblo los martes jueves y domingos se hace un mercadillo que nos han dicho que es espectacular y como hoy es domingo vamos a verlo y luego nos iremos a ya lo veréis como algunos sabréis nos compramos este móvil en que es un pobrecito donde conocimos allí una familia también maravillosa que Omar el chico el mecánico que nos ayudó a arreglar el móvil nos ayudó con su compra y todo y la verdad es que estamos súper súper contentos tenéis algunas fotos en nuestro perfil de toda la familia lo grandes que son que nos invitaron a comer unas cuantas veces una pasada y bueno porque nos compramos un móvil pues básicamente porque en Marruecos hay muchísimos pueblecitos que tienen calles súper estrechas o que no pasamos con la furgoneta o que son yo que sé muy complicadas y pensamos en comprarnoslo por así poder ir libremente por todo el pueblo sin complicaciones exacto al principio pensamos en dos bicis pero luego dijimos ya que estamos nos hacemos de aquí no y aquí lo tenemos un embeca y os podéis suponer como es circular por las calles de Marruecos todo el mundo nos mira ya que gente extranjera con este tipo de vehículos de motos pues es muy muy raro verlo ahora nos vais a acompañar al mercadillo vamos a ir con el móvil porque está aquí cerca y así es mucho más fácil y vais a venir a esta aventura con nosotros ya veréis las caras de la gente a ver si pillamos alguna y como no siempre arrastrados por la gente de aquí que no se dejan ir seguimos flipando en Marruecos la verdad es que es un mercado enorme enorme con muchísimos zocos que diríamos comida herboristería escalería carnicerías enorme enorme estamos flipando pero nos ha pasado una cosita que no nos había pasado nunca en los cuatro meses que hace que estamos aquí a ver la gente tiene tiendas se busca para ir a comprar perfecto bueno un buen señor ha venido super amable venite a ver mi tienda no sé yo y cuando le hemos explicado que no podíamos comprar nada que lo sentíamos que no teníamos mucho dinero se ha enfadado nos ha sacado de la tienda de mala manera bueno no todo es bueno pero bueno nos hemos encontrado a otro que hemos alucinado porque ha comenzado a hablar en catalán hemos quedado locos porque en mallorca hay bastante gente de aquí no y hay mucha que no sabe hablar y no sé impresiona ver a alguien que es de aquí poder hablar casi fluido el catalán así que nuevas experiencias en marruecos cada día diferentes y 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 aquí la princesa ordenando las cositas y ahora sí nos vamos de rizani y nos vamos a Merzouga por fin después de cuatro meses de marruecos vamos a pisar el desierto y estamos muy bien emocionados emocionados se acaba de caer toda la naranja y después del pez de cosas que pasan durante la ruta durante la ruta a lo que íbamos vamos a Merzouga y estamos muy muy emocionados pero también un poco así así porque después de tanto tiempo aquí solo hemos estado por sitios muy poco turísticos o nada turísticos y no estamos acostumbrados a estar en sitios así tan tan turísticos como es Merzouga pero bueno seguro que nos va a encantar igual y nos lo vamos a pasar genial porque es marruecos y marruecos y marruecos es una pasada y bueno vamos allá a ver qué tal viva la naranja hemos llegado al desierto digamos bueno la verdad es que no hemos llegado a Merzouga todavía nos hemos parado un poquito antes en un pueblecito que se llama Hasilbiot no sé cómo se pronuncia exactamente pero aquí estamos y hemos venido en un camping precioso maravilloso que ya veréis fotos y vídeos increíble justo delante de las dunas una pasada la verdad es bastante más barato de lo que pensábamos ya que aquí es un sitio como ya hemos dicho turístico a muerte y nos ha salido por 5 euros la noche con ducha y fuego por la noche así que ya veremos cómo va duchas y los servicios bueno de vaciar llenar y todo así que es súper bien y la verdad es lo que ha dicho Toni que habíamos dicho que es un sitio muy turístico pero aquí donde estamos es bastante bastante tranquilo no hay mucha mucha gente no sabemos si a lo mejor es por la temporada o también seguramente claro bueno eso y ahora la idea es preparar un tallinito bajar el móvil y a rodar por las dunas ya os iremos contando bueno esta es la salida del camping donde estamos y estas son las vistas a ver a ver el superchef que nos muestre el tallin que ha preparado oh mamá hola a todos bueno vamos dirección a las dunas el móvilet ya lo hemos tenido que dejar un poco atrás porque madre mía ha sido un poco un desastre y mirad que nos acaban de regalar unas mujeres que estaban ahí con sus hijos haciendo picnic y nos han regalado esto que no sabemos que es pero cuando lo probemos uno con todos esta buenísimo seguro vale 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 lo tenemos llegamos desierto everywhere bueno hasta aquí nuestro segundo blog, esperamos que os haya gustado mucho y nosotros os dejamos aquí así de felices de haber llegado al desierto, al fin, poco más, vamos a correr un poco adiós y 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